Yo no entiendo a la... nunca entendía la oposición venezolana Se reúnen, permiten que no se haga la reunión porque están esperando al nuevo líder de la paz Y todo bien, y nadie sale a hacer ningún comentario, nadie se queja, nadie dice nada Mira, el país, el venezolano promedio está muy ocupado en intentar sobrevivir Muchos venezolanos en el exterior se han comido el cuento de lo que promueven los influencers Que dicen que en Venezuela todo está maravilloso Y entonces han dejado de preocuparse por el problema de Venezuela y han abandonado hasta sus familias Ha sido una muy buena excusa para eso El caos que nosotros estamos viviendo es una cosa muy bien organizada Hace que el país no pueda pensar, no pueda estructurarse También se rompió el límite de la sorpresa, ya nada sorprende Todo es tan asqueroso, pero el asunto es que lo que estaba ayer era igual de asqueroso Lo que viene mañana va a ser quizá peor Que la gente dejó de tener foco o preocupación por cada una de estas cosas Y en realidad nada le asombra Los partidos siguen haciendo el ridículo porque tienen que hacer elecciones Entonces se suben autobuses y montan un grupo de payasos primero para que les aplaudan Y creen que les está quedando bien la gracia Al final ellos mismos saben que son todos asquerosos Y que más bien van a recibir más insultos que felicitaciones en la realidad No en el teatro que montaron en el autobús Pero eso tampoco les importa porque eso es lo que va rellenando los espacios Para poder seguirse manteniendo dentro de esta falsa polaridad Y jugar a que existe una oposición en Venezuela El gran problema para entender la oposición venezolana Esa oposición legitimada, esa oposición conveniente y convenida Es entender que no son oposiciones Esa estructura que lamentablemente el pueblo opositor sí la ha reconocido Y el pueblo opositor le ha dado su representación y su vocería Siempre desde el inicio no ha hecho otra cosa que hacer posible Que la tiranía esté vestida de democracia para poder seguir avanzando en la destrucción de la nación Y como si no tuviera pocos problemas Venezuela El jueves pasado la justicia francesa Condenó a cadena perpetua al chacal Sí, por fin Pero piden que el gobierno de Venezuela solicite el traslado a Venezuela De este otro prohombre, supongo Uno de los prohombre es que eso sí es más originario que todo ello Ese sí es el sueño revolucionario Del romance revolucionario eterno Tú sabes que es la primera demostración física Del proceso neocomunista fundamentalista Son nombres estructuralmente comunistas Son nombres Ilish El nombre real de Lenin Ilish Ramírez Sánchez Ilish Ramírez Sánchez Ilish, Carlos Ilish Entonces, esencia comunista Desde la cuna Desde su ADN Y es un hombre con ese pensamiento revolucionario salvaje Que estuvo al servicio del OLP Nada más Entre tantas otras organizaciones del proceso islamista Hay que entender eso Ahí tenemos quizás el primer punto que va enseñando Que era posible esta cosa tan absurda Bueno, esa es quizás parte de eso Y eso también nos indica otra cosa que es maravillosa No sé si alguna vez lo tocamos aquí Pero cuando Carlos del Chacal secuestra a los ministros de la OPEP Y Viena Él le dice al embajador de Venezuela Al primer entonces Aquí estaba gobernando Carlos Andrés Pérez En su primer gobierno Y le dice al embajador de Venezuela Mándemele un saludo y un abrazo Al presidente Pérez La causa es la misma ¿Por qué? Porque aquello Era socialismo vegetarian Carlos Carlos Un representante de socialismo catívoro Y trabajaba para el proceso fundamentalista La revolución es una zona Eso sí, quedó totalmente claro El que no lo entiende no te escuchó jamás Entonces, ahí es como una fotografía Como un trailer Antes del tiempo real Donde nos va a estar diciendo ¿Qué es lo que va a venir? ¿Y cómo? ¿Cuál es el camino de eso? Bueno, lo cierto es que Francia por fin le dan cadena perpetua a Carlos Carlos es un hombre que dice Que él mismo confiesa ser responsable De mil y pico muertes Que directamente por su propia mano Asume casi quinientas y pico muertes Pero que él en Francia No mató a eso Que eso es lo que usan en Francia De su policía Ah, eso no Él no fue Ah, eso no Ahora, cuando el profe Morales Habla de programación Este señor Ilich Ramírez Sánchez Tuvo dos hermanos Y su papá le puso de nombre Lenin y Vladimir Es increíble Este país vota por un diputado De nombre Stalin Sí, 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 sí Entre otras tantas Y no me hablaste De este prohombre también Don Guiado ¿Qué está haciendo? El Guiado es la nada El Guiado es la nada Está haciendo el ridículo Es decir, más de lo mismo Pero ahora sin el apoyo de la gente Este Como explicábamos Desde el inicio de 2019 Jamás iba a tener una presidencia efectiva Por supuesto Lo que era evidente Este Es increíble que en mi país Haya habido gente medianamente seria Que creyera que semejante Esa ridícula caricatura Puesta allí el guiado Iba a hacer algo por el país Algo positivo Es impresionante Que alguien Con un poquito de seriedad Haya 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 dicho algo Mi presidente Guaidó Cosas tan ridículas Este Lastimosamente El país lo acompañó El país lo validó Y Mucho del desprecio Que se siente a nivel internacional Sobre la actual situación de Venezuela El no entender Que se oculta No entender Que sucede Ya también un desprecio Porque se saben Víctimas de una estafa Eso es lo que ha sido El guiado Es lo que ha sido El interenato Una inmensa Inmensa estafa Estafa que tiene víctimas reales Que afectan directamente A la nación Ellos se sienten estafados En todo lo que hicieron En pro de darle sustento A esa estructura Como legítima Y ese festival De pendejadas Y quizá los aportes Que hayan hecho En cierto grado De ayudas humanitarias Que habíamos dicho Desde el principio Lo peor de esto Es que esta gente Se va a robar Hasta las ayudas humanitarias Porque La víctima En esta gran estafa Hoy se declara En quiebra Monómeros Monómeros Sí, Monómeros Esa filial de PDVSA En Colombia Una empresa poderosa Y hoy se declara En quiebra Después de los años De manejo De esa empresa Por parte De esta estructura De gobierno Del interinato Y del guiado Desde el principio Nosotros explicamos Que los activos De Venezuela Jamás se le deberían De haber entregado Esta cosa Que reconocieron Como gobierno De Venezuela Explicamos Que se necesitaba Generar una estructura Ad hoc Una junta directiva Ad hoc Específica Que le reportara A entes De auditorías Multinacionales Que las ganancias De este tipo De empresas Fueran reinyectadas De manera directa A la empresa Que nada de esto Estuviese en manos O vinculado A esa estructura De la oposición Hasta que Venezuela Tuviese un gobierno Mínimamente serio Por supuesto Ahora Marrata Como Julio Borges Dice No, es que la oposición Nunca debió Haber manejado Eso Eso te iba a preguntar Eso te iba a preguntar Porque los activos Hay que protegerlos De Maduro De los acreedores Y de la corrupción Entonces Si él dice La corrupción De Deyde Claro Lo que venía Era como un hambre De una necesidad De robar Increíble Pero explica No, la gente No quiere terminar De entender Esa realidad El chavismo Es basura El chavismo Esa porquería Que es el chavismo En ejercicio de gobierno Se construyó A partir de lo que hoy Es oposición Que la gente apla Esto es basura Entonces Lo único que nosotros Tenemos que hacer Para recuperar nuestra nación Es entender Que todo eso Hay que dejarlo atrás Todo lo que nos trajo aquí Y todo lo que nos mantiene aquí Hay que dejarlo atrás No pueden venir Estas ratas Ahora a decir No, no, no Es que eso nunca se debió Haber manejado Cuando lo manejaron Cuando habían posibilidades De haberle dicho Al mundo A la comunidad internacional Y en especial A los Estados Unidos Que es quien Marcó las reglas De este juego Mira, esto no lo debe De manejar Esta estructura de gobierno Genera una serie De juntas al COP Vamos a generar Este tipo de espacios Son cosas que se han hecho En otro tipo de situaciones En otros países Entonces ¿Por qué no se hizo eso? Porque ahora vienen A lavarse la cara Con algo de lo que son Corresponsables O responsables En potencia Porque estamos hablando Del canciller del guiado Que está diciendo Ahora este tipo de pendejada De verdad Simplemente es una política Realmente asquerosa Y lo más triste Es que fue realmente Advertida Advertida desde mi inicio No solo temprano En cuanto al interinato No solo temprano En cuanto a las elecciones De la asamblea En el año 2015 Es que el país Es que el país Se ha querido negar A entender Una realidad tan sencilla Que repito De manera constante En 1999 Se acabó Cualquier posibilidad De vía Constitucional Democrática Legislativa Electoral Cuando se hizo El proceso Constituyente Se acabó Con el Estado De Derecho Electoral Poco Pobre Y endeble Estado de Derecho Que tenía Venezuela Se acabó Se murió Lo que hemos vivido De allá para acá Es curtear Pero en el 2004 Se certificó La realidad electoral Es inviable Científica Y académicamente El sistema electoral Venezolano Pero el país Siguió creyendo En las ratas Que le mandaron a votar Una y otra vez Para vestir De democracia Esta desgracia Una y otra vez Todos absolutamente Conscientes Que lo que hacían Era vestir De democracia Esta desgracia Quien no estaba Consciente de eso En las cúpulas Académicas Comunitacionales Políticas Quien no estuviese Realmente consciente De lo que estaba haciendo Es un absoluto imbécil Si usted cree Que aquellos son imbéciles Y después de lo que cree Que los gobiernos Son imbéciles Y se cuenta Que tienen 22 años Destruyendo al país Que es la principal Reserva petrolera De la nación Y poniendo a ese país A comer de la basura Eso no es un asunto De imbéciles Eso es arte En la política Desfalcaron Han hecho el robo Más grande Que habrá Que ha habido Y habrá en la historia De la humanidad Y todo De manera democrática Noel Este señor Borges Ahora dice Que a lo luz De lo ocurrido Con monómeros Él Reitera la propuesta De que los activos En el exterior Sean transferidos A un fideicomiso Que podría estar Administrado Por el Banco Mundial O el BID Para beneficio De la república Entonces él dice Un fideicomiso Es como una caja Donde tú metes Las empresas Las cuentas Todo lo que hay En el exterior Los bienes De las embajadas Lo que es De los venezolanos Pero si él dice Que eso nunca Debió ser manejado Por la oposición Porque hay corrupción ¿Qué está diciendo? No es ningún Leer entre líneas Te está diciendo Somos todos corruptos Lo está reconociendo De una manera clara Y es una cosa Realmente vergonzosa Es una cosa Realmente vergonzosa Más allá del hecho De haberlo explicado Es que todavía El país no lo entiende Es increíble Que hay inmensos sectores Sobre todo Los degeneradores De opinión Siguen cubriendo Tamaño de mentira Porque el país Tiene que terminar De entender Que no es solo La acción política Son los degeneradores De opinión Son esos que le han Hecho imposible Ese vestimiento Que le han prestado Su tribuna Esta partida rata Tiene que salir también Noel, como lo leí yo Lo lee cualquiera Está diciendo Somos corruptos Sí, era algo Que se sabía Pero ahora lo reconoce La política venezolana Tenía que estar consciente De esa realidad Pero enseguida Se mentían Gracias a los degeneradores Enseguida preferían El refugio De esa mentira Pero estás hablando En el caso particular De Borges Un hombre que ha sido Señalado Por contribuir Al desmantelamiento De posibilidades De salida militar De esta realidad Un hombre que Supuestamente Ha brindado Información al gobierno Que ha causado Delaciones grandes Y hay gente Que ha sido torturada Y hasta asesinada Por ese tipo de situaciones Eso era mucho antes De la llegada del guiado Eso era mucho antes De la asamblea En el 2015 Y la gente Le siguió dando confianza A esa estructura política Por eso Si bien esa estructura política Es una cosa realmente asquerosa Y lo único que está allí Es para mantener De manera democrática La estructura De la imposición De la tiranía comunista La gente tiene que Asumir su responsabilidad Lo que han hecho Al validar aquella Y al creer que Y al creer que Votando en tiranía Se logra algún tipo de cambio Que no sea La legitimación De la tiranía El miércoles De la tiranía comunista De la tiranía comunista La economía venezolana Está dolarizada Está dolarizada Como habíamos dicho Hace tiempo Todavía lo duro De la dolarización No lo hemos vivido Es decir Que lo que vayamos a vivir Con esta reconversión El proceso de inflación Correspondente a este tipo De reconversión De inflación Lo vamos a ver un poquito Controlado Porque lo duro Del proceso de dolarización Todavía no lo vamos a vivir En el momento En que empiece El El cambio Del nuevo salario mínimo Que Hay cualquier cantidad De ruido Que se va a hacer Medio petro de nuevo Que va a hacer cualquier cosa De esta En el momento En que entre El nuevo nivel De salario mínimo Por supuesto Empieza una escalada De hiperinflación Esa hiperinflación Va a ser En mi opinión Controlada Porque viene El reajuste En lo que de verdad Va a alterar De hacer aún más Vivible Y peor El proceso De lo que vive El venezolano Cada día En su economía personal Que es cuando El gobierno Intente en medio Sincerar Este La electricidad Y los costos De la electricidad Y el costo Del resto De los servicios Que el gobierno Controla Cuando los servicios Pasen a Tarifas regulares En el control Y la presión Del gobierno Simplemente Va a costar Realmente respirar El chavismo Ya le quitó 14 ceros O estoy equivocada Al Bolívar Primero Fueron 3 Después fueron 5 Así ya le quitó 8 Y los que vienen ahorita Estos 6 5 En realidad Lo que viene ahorita Es Eso Más destrucción De lo que alguna vez Fue una de las monedas Más fuertes del planeta Estamos hablando De apenas 70 años Teníamos una moneda De verdad Una moneda Realmente fuerte Hay que recordar Una película De James Bond Uno de los asesinos Malotes Dice Págame tanto En dólares Tanto En En Liras Esterrinas Y tanto En bolívares Esa era la fuerza De nuestra moneda Por supuesto Todo el proceso socialista Fue destruyendo Poco a poco Pero nunca se destruyeron A tanto Como ha hecho El proceso revolucional Noel Estaba viendo Una cita De Alphonse Carr De donde Después El gato pardo Salió Sacó su Si queremos que todo Siga como está Necesitamos que todo cambie Eso Se aplica perfectamente Tanto así Tanto así Que mi guío En Twitter dice Bienvenido a la república Gatopardiana Porque está todo hecho Para que Nada Cambie las cosas Por eso es que Cuando la gente Estaba Juraba que cuando Chávez Se muriese Iba a cambiar algo Le explicaba No chico Olvídense Preocúpense por lo que importa Preocúpense ¿Qué pasa si no se muere? Gravé yo Hice yo un artículo Explicando Todo lo que estaría pendiente Para que se entendiera Que no importaba Si muere o vive Porque esto no es un asunto De que si se mata Este El perro Se acaba la rabia No Esto es un asunto De que hay que entender Lo que es un proceso revolucionario Todo lo que se ha analizado Tanto el concepto ideológico Como lo que es un proceso revolucionario De transformación De una sociedad Como lo que es el concepto internacional Del mismo proceso Todo lo que se ha analizado Está ahí Está ahí Ya por fin Es evidente Es imposible Lo que se hace difícil Es que la poca gente Que puede medio respirar Lo entienda Porque ahora también Llega la nueva capa De banalidad Junto con el proceso electoral Las veletas Las veletas enloquecen Y la seriedad Se vuelve a perder De banalidad Que se ha analizado Y la seriedad No No